Porque ustedes lo pidieron, o porque algunos de ustedes lo pidieron, continúan los segmentos cómicos en este canal. A continuación, mis predicciones para la Copa América 2024. Arranco ya con el número 10. De la 10 y de la 9 son selecciones que uno no espera que se metan de inicio a cuartos de final, pero que dejo ahí sus nombres por si acaso, para tener en cuenta. Y la 10 es Jamaica. Si CONCACAF aspira a meter a más de un equipo en cuartos de final, creo que el cuadro caribeño es una de sus principales cartas, sobre todo porque el grupo B es asequible. Asequible para todos que se entienda, pero Jamaica ahí tiene su posibilidad de meterse a cuartos de final, dirigidos por un entrenador islandés como Jardimson, que ya tiene lo más parecido a un proceso de lo que se puede hablar en una selección como Jamaica. Ya llegó, ya dirigió la Copa Oro, ha tenido continuidad. Siempre hay problemas en una federación como la de Jamaica, jugadores como León Bailey, que si va a ir, que si no va a ir, es uno de los problemas de tantos y eso es solo lo que nos enteramos, a lo que se debe enfrentar el pobre técnico islandés. Pero hay talento, hay un buen técnico y hay mucho talento que tiene otra vez como objetivo y como gran reto que colectivamente pueda plasmarse. Porque está otra vez Blake en la portería, que es uno de los mejores arqueros del área. Está Ethan Pinnock, que es un defensa central muy competitivo en el Brentford de la Premier League. Está dentro de esta columna vertebral Michael Antonio, que lo conocemos de sobra, la potencia que a pesar de los años y la velocidad que todavía mantiene el robusto centro delantero del West Ham United. Y está, claro, León Bailey, se supone, por lo menos a partir del segundo partido que hizo una gran temporada con el Aston Villa. Vamos a ver si llega y de qué humor llega, que eso es importante. Pero vaya que tiene individualidades que no están al alcance de muchas de las selecciones que están en esta Copa América y el gran reto de Hal Grimson es que por una vez el trabajo en los entrenamientos con un muy buen entrenador como él se pueda plasmar en los partidos. Noveno lugar de este Power Ranking, la selección de Venezuela. Ganas de ver a Venezuela, básicamente porque no la hemos visto, no hemos podido fortalecer las buenas sensaciones que dejó en la eliminatoria sudamericana o por el contrario matizarlas con partidos más frescos porque Venezuela decidió no tener partidos de preparación antes de esta Copa América. Lo que no sé bien si le va a afectar o no en su rendimiento, de lo que estoy seguro es que es mucho más difícil evaluar a esta selección que sí sabemos tiene a tres futbolistas clave y que de su rendimiento me parece que dependerá mucho el éxito o el fracaso de esta selección. Uno es, sin duda, Yángel Herrera, figurón en la Liga Española con el Girona. No es que viniera mal, pero tuvo su temporada en la que encontró la auténtica consagración este mediocampista. Luego anda muy bien Salomón Rondón, por supuesto que necesita Venezuela de sus goles. Y luego está Jefferson Soteldo. Soteldo es un jugador que a largo plazo, es decir, en una temporada, no me parece un jugador confiable, pero en un torneo corto que depende de ratitos, de inspiración, ahí sí puede hacer destrozos. Y sobre todo en un partido contra México en el que sí tiene cuentas pendientes porque le fue realmente mal en la Liga Mexicana, creo que Soteldo se puede divertir. En torneos cortos, ojo, con este tipo de jugadores. Vamos a ver, con Rondón, con Soteldo, con Herrera y más el bloque de Batista que ha trabajado muy bien hasta dónde puede llegar la selección venezolana. En el número 8 voy a poner a la selección mexicana. La verdad es que podría intercambiar sin mucha dificultad el 10, el 9 y el 8 entre Jamaica, Venezuela y México. Veo distancias mínimas y si pongo a México en el lugar número 8 es porque apelo al carácter que pueda tener esta selección porque lo he visto en otros momentos en donde tienen el agua al cuello, no tienen fútbol, no tienen recursos, pero les queda, al menos dentro de un contexto de fase de grupos en el que no se espera nada de ellos, les queda lo suficiente, lo mínimo, para avanzar a la siguiente ronda en un grupo que, como he dejado claro desde mi punto de vista, es muy asequible, pero para todos, no solamente para México, para todos. Dentro de este contexto sí creo que hay que apelar al carácter porque a estas alturas el fútbol no va a florecer de la nada, sobre todo cuando no tienes lo más importante. Y México, podemos analizar durante días, horas o una vida los problemas que envuelven a la selección mexicana, pero se reducen a lo siguiente. No tiene figuras, no hay jugadores de jerarquía, no tiene un fútbol a nivel colectivo que le permita competir a pesar de no tener a estas figuras, no tiene desde la dirección técnica soluciones, no tiene un director técnico competitivo y por supuesto que no tiene un plan, no tiene directivos que trabajen en mejorar la situación del fútbol mexicano y así está la selección mexicana a pesar de todo y por ello he tenido que apelar al carácter y al fútbol que tienen ciertos jugadores que no son la gran cosa, pero sí creo que lo suficiente para si pensamos en Sánchez, en Luis Chávez, en un Edson Álvarez que tendrá que mejorar mucho, en Quiñones, imaginando que va a estar en el mejor nivel posible a pesar de que su temporada fue de más a menos el Chaquito Jiménez, Antuna que funciona bien en selección mexicana, sí que hay algunos jugadores de quien agarrarse, el problema atrás por ejemplo es terrible, uno ve lo anticompetitivos que pueden ser Montes y sobre todo Johan Vásquez y es muy triste, pero más triste es que no hay soluciones, no hay un solo apellido que proponer en lugar de dos jugadores que están ahí porque entendemos todos que no hay nada mejor en la posición de defensa central, pero lo mismo podemos hablar en el lateral izquierdo y en el lateral derecho y en cada zona del campo, pero sobre todo en defensa, así que la selección mexicana necesitará carácter, un mínimo de fútbol, porque sí que tiene un mínimo de fútbol, pero no podemos esperar más. En el séptimo puesto, y reconozco que le di vueltas, no estaba del todo seguro, pero me lanzo al final con la selección que ganó el único torneo de Copa América bajo el formato en el que se vuelve a jugar, esto es, en Estados Unidos y con seis equipos de CONCACAF, me refiero al campeón de la Copa América Centenario 2016, Chile, claro que han pasado muchas cosas en estos últimos ocho años, los hijos de Arturo Vidal creo que siguen dormidos desde entonces, pero fíjense, Claudio Bravo con sus idas y vueltas, ahí va de nuevo, Mauricio Isla, otra vez, en el caso de Alexis Sánchez y de Edu Vargas, pues que si no van ellos, ¿quién sino? ¿Quién va a meter los goles si no es Vargas? Y así como Alexis Sánchez es importante que siga yendo a la selección chilena, a pesar de la edad, lo mismo podemos decir de Suárez en Uruguay, y de Di María y Messi en Argentina, en fin, no es un caso único en Chile, lo que sí es único es que son demasiados, y sobre todo, que no hay una generación, o ni siquiera generación, futbolistas a nivel individual, que inviten al debate, es decir, bueno, ya cumplieron el ciclo hace mucho tiempo, determinados jugadores, vamos ahora a ver a estos otros, no han surgido, y de esta manera, la única novedad de esta Copa América, es que no va Arturo Vidal, y que no va Garí Medel, bueno, ya es algo, ya es algo, sobre todo, si hablamos de liderazgo, y de purificar el vestidor, que a la distancia me parece que es una buena decisión, por parte de Ricardo Gareca, y este es el nombre propio que creo que hay que destacar, Ricardo Gareca, técnico excepcional, sobre todo, a la hora de dirigir en Copa América a Perú, y que creo que hay motivos de sobra, para pensar que también lo va a hacer muy bien en Chile, sobre todo, por el camino que tiene Chile hasta semifinales, creo, a pesar de todo, que puede llegar a semifinales, obviamente Argentina es el gran favorito de este grupo, pero luego, con Canadá y con Perú, creo yo que con los problemas que arrastra la selección canadiense, y contra la selección peruana, que tampoco está en el momento más inspirado de su historia moderna, creo que Chile lleva con Gareca sobre todo ventaja, y que luego en el cruce, también siendo muy parejo contra el que sea, contra Jamaica, o contra México, o contra Venezuela, o contra Ecuador, yo creo que Chile tiene posibilidades, por lo menos del 50%, y ya, casi sin hacer más que no ser peor que su rival en turno, tanto en la fase de grupos, como en cuartos de final, Chile se puede meter en semifinales. Vámonos al número 6, el anfitrión, Estados Unidos, creo que aquí lo tengo muy claro, a diferencia de las dudas, que pueda despertarme, la expectativa de cada una de las selecciones, en esta Copa América, creo que los Estados Unidos es muy predecible, que es bastante para el grupo que le toca, respeto a la selección de Panamá, no respeto tanto, deportivamente hablando, a la de Bolivia, pero entiendo que ninguna de las dos, va a ser un peligro, que ponga en riesgo la presencia de Estados Unidos, como anfitrión, en la siguiente ronda, también entiendo que Uruguay es mucho para los Estados Unidos, pero que podría pasar, que Estados Unidos acabe primer lugar de grupo, o segundo, da igual, que en el cruce, de todas formas, lo normal, es que se tenga que encontrar, con Colombia, o con Brasil, que luego, aparece, por sorpresa, clasificada Costa Rica, o Paraguay, puede pasar, puede pasar, pero sería extraordinario, lo normal, es que llegue a cuartos de final, y se tope, justo con cualquiera de estas selecciones, a las que acaba de enfrentar, en amistosos de preparación, previo a esta Copa América, y que son, históricamente, y en actualidad, que es lo que importa, mucho más, que los Estados Unidos, y por lo tanto, ahí va a quedar su aventura, en cuartos de final, es bastante fácil, de predecir, a diferencia, de lo que ocurrió, hace ocho años, en la Copa América Centenario, de 2016, cuando Estados Unidos, bajo este mismo formato, llegó, hasta semifinales, esto creo que refleja, en parte, que no ha avanzado, tanto el fútbol, de los Estados Unidos, como suele decirse, esta temporada, por ejemplo, Christian Pulisic, maravilloso, en el Milan, sobresaliente, lo de, Weston McKinney, muy bueno en la Juventus, que tiene mucho mérito, en la primera vuelta, si bien, en la segunda vuelta, la Juventus, y el propio, mediocampista, se vinieron un poquito abajo, pero quitando a Pulisic y McKinney, por ejemplo, Balogun, hace un año, después de meter muchísimos goles, en la liga francesa, estaba deshojando la margarita, para decidir, si aceptaba, la invitación, de la selección de Inglaterra, o si se iba, con los Estados Unidos, se fue al Mónaco, decidió, elegir a los Estados Unidos, y en el Mónaco, desapareció, no tiene, ese delantero, que esperaba, Estados Unidos, sigue sin esa jerarquía, en el área, y pasan, las temporadas, pasan, los torneos internacionales, y Estados Unidos, sigue teniendo ese vacío, pero más allá de eso, Gio Reyna, por ejemplo, se va del Borussia Dortmund, donde Caves jugaba menos, encuentra destino, a mitad de temporada, en la Premier League, y juega tan poco, en el Nottingham Forest, como jugaba, en la Bundesliga, y en el propio Nottingham Forest, está el caso de Matt Turner, que fue portero suplente, en el Arsenal, durante varias temporadas, que se mueve de equipo, para ser titular, y encuentra, en la primera vuelta, la titularidad, en el Nottingham Forest, pero lo hace tan mal, comete tantos errores, el portero de los Estados Unidos, que en el mercado de invierno, en Nottingham, acaba comprando, a un veterano, como el portero belga, Saiz, y relegando a la banca, a Matt Turner, para que acompañara, a Gio Reyna, y así podemos ir, posición por posición, y darnos cuenta, que Estados Unidos, salvo excepciones, no tiene la jerarquía, necesaria, Tyler Adams, por ejemplo, el capitán, lesionado, durante toda la temporada, con el Bournemouth, apenas jugó, las últimas jornadas, y me cuesta trabajo pensar, que tras tanta inactividad, va a ser, el jugador, que necesita Estados Unidos, en esta Copa América, y además, está lo de Greg Berhalter, no me parece a mí, que sea un técnico, para la selección, de este talento, y sobre todo, la perspectiva, que hay con una selección, que es organizadora, de esta Copa América, pero sobre todo, del mundial que viene, una generación especial, más allá de la poca continuidad, que han tenido, la mayoría de sus miembros, lo que podría estar, mejor encausada, con un técnico, de mayor prestigio, sin ir más lejos, imagínense, Marcelo Bielsa, al que van a enfrentar, en esta Copa América, en la fase de grupos, Marcelo Bielsa, está bien, es cierto, que podrán decir, que desde el 94, 95, con Newell's Old Boys, o 98, con Beryl Sarsfield, no ha vuelto a ganar, nada importante, es verdad, pero es un técnico, de jerarquía, por poner un ejemplo, de a lo que podría, y debería, aspirar, una selección, con el poder económico, y el proyecto deportivo, que tiene Estados Unidos, y que sin embargo, ahí sigue, ahí se queda, ni muy mala, ni muy buena, en el sexto lugar, el puesto número 5, se lo tengo reservado, a la selección, del Ecuador, ¿por qué? por dos razones, una, porque me parece a mí, que tienen todavía, clavada esa daga, dolorosa, de lo ocurrido, en Qatar 2022, jugó muy bien Ecuador, el partido inaugural, contra el anfitrión, a quien dirigía, por cierto, el que ahora es técnico, de la selección ecuatoriana, luego, muy buen partido también, en contra, de los Países Bajos, de Luis Van Gaal, y luego, no sirvió de nada, absolutamente nada, porque, contra Senegal, todo se fue a la borda, y regresó a casa, mucho antes, de lo que esperábamos, aquellos que disfrutamos, del fútbol ecuatoriano, en los dos primeros partidos, de la Copa del Mundo, pero la inercia competitiva, se mantuvo, ha hecho una buena eliminatoria, hasta ahora, la selección de Ecuador, está quinta, porque tiene tres puntos menos, tras el castigo, de la eliminatoria pasada, pero estaría cuarta, si fuera solamente, por contar los puntos, que ha ganado, en la cancha, y si tiene dudas, tiene dudas, porque no sabemos, a qué nivel físico, va a estar en el Valencia, y sigue dependiendo muchísimo, del atacante, porque no está Pervis Estupiñán, y es una baja muy sensible, y porque no está Alfaro, y ahora está Sánchez, y vamos a esperar, que no le vaya tan mal, como le fue con Qatar, en el mundial, de hace un año y medio, al técnico español, pero hay algunas, cosas interesantes, por supuesto, Piero Incapié, tras una gran temporada, en el Bayern Leverkusen, aunque no haya sido titular, indiscutible, fue una temporada, en la que, todo le salió bien, al Bayern Leverkusen, y Piero Incapié, fue un futbolista importante, en el proyecto, de Xavi Alonso, muy caicedo, la experiencia ganada, durante este año, como jugador del Chelsea, y luego está lo de Yeboah, el futbolista, que es un tercio ganés, un tercio alemán, y un tercio ecuatoriano, por la madre, y que ha andado bien, en los partidos amistosos, que ha jugado, desde su debut, con esta selección, de Ecuador, que tiene, por supuesto, la amenaza, que, en Copas América, no hace nunca nada, ese es el tema, con Ecuador, y es una buena posibilidad, para que, en esta edición, por el cruce, que le espera, en contra, de una selección chilena, posiblemente, como ya dije, aunque sea Perú, o si es Canadá, con más razón, con que evite Argentina, creo que tiene, muchas posibilidades, de meterse a semifinales, este equipo, por primera vez, en su historia, porque la única vez, que lo logró, fue, en 1993, cuando fue sede, y, acabó cuarto lugar, además no fue, para nada, una actuación, memorable, de Ecuador en casa, la única vez, que se metió, a semifinales, y, esta es una buena ocasión, para el equipo ecuatoriano. En el puesto número 4, la selección de Colombia, a ver quién baja, de su nube a Colombia, dos años y medio, dos años y medio, sin perder, es increíble, ¿no? Veintitantes partidos invicto, ocho victorias consecutivas, de la mano, de Néstor Lorenzo, yo no tenía dudas, honestamente, sobre Néstor Lorenzo, más bien tenía una certeza, la certeza, de que lo iba a hacer fatal, así de equivocado estaba, porque él lo iba a hacer bien, ¿no? Si tengo que defenderme, a mí mismo, tomando en cuenta, la inercia, que venía arrastrando, la selección Colombia, y un entrenador, que desde afuera, no parecía el indicado, por su falta de experiencia, dirigiendo a grandes equipos, para llevar a buen cauce, una selección, en la que había, todavía tanto talento, que canalizar, y vaya, que lo ha hecho de maravilla, si bien, llega la hora buena, no es que no ha habido, partidos eliminatorios, en donde hemos podido, contrastar el muy buen nivel, de Colombia, pero más allá, de estas estadísticas, que son impresionantes, es verdad, que están infladas, no lo digo, desde un punto de vista negativo, sino simplemente, es verdad, son muchos partidos, invictos, que podría, engañar, tomando en cuenta, que no ha habido, obviamente, una Copa América, o un mundial, para poner, en relevancia, todos estos números, que son impresionantes, de Colombia, y llega la hora, la hora buena, de la Copa América, una convocatoria, en la que me cuesta, no ver a Wilmar Barrios, entiendo que Juan Cuadrado, después de todos los años, de servicio, y de una temporada, muy difícil, en la que apenas jugó, con el Inter, plagada de lesiones, que no esté cuadrado, lo entiendo, me cuesta más trabajo, entender, por qué no está, Wilmar Barrios, como también, me chirrían, ciertos nombres, que independientemente, de que acaben jugando, o no, que tengan protagonismo, o no, seguir viendo, en la convocatoria, a gente como Santiago Arias, como Jerry Mina, como Davinson Sánchez, me cuesta un poco, pero, está ahora mismo, Néstor Lorenzo, en la categoría, de avalar, todas y cada una, de sus decisiones, por lo bien, que lo ha hecho, una de ellas, la más importante, es seguir apostando, por James Rodríguez, como uno, de los hombres importantes, de esta selección, de Colombia, porque, tiene una edad, en la que comparas, a James Rodríguez, con los grandes referentes, de las otras selecciones, de Sudamérica, y es mucho más joven, aunque parezca, que ya lleva años, siendo historia, vamos a ver, James Rodríguez, puede todavía, seguir sacando, lo mejor de sí mismo, en selección Colombia, quizás ya sea, caso perdido, a nivel de clubes, pero con selección, la cosa puede ser diferente, y este verano, podría, demostrarlo, James Rodríguez, no digo que va a ser fácil, tampoco digo, que sea su responsabilidad, dentro de toda esta selección, que colectivamente, también está funcionando, hay un solo jugador, que realmente, destaca, en la super élite, y ese es Luis Díaz, con el Liverpool, y lo demás, en otros momentos, quizás Colombia, ha tenido futbolistas, que llaman más la atención, en sus clubes, pero cuando llegan a la selección, sabemos lo que pasa, ahora, es distinto, es mucho mejor, para la selección colombiana, y solo habrá que esperar, que no tropiece, que no tropiece, y que con ello, vuelvan las dudas, porque no va a ser, un camino pavimentado, a la final, o a la semifinal, siquiera, tener a una selección, como Brasil, que históricamente, tan complicado, doles a Colombia, en el grupo, saber que probablemente, te tengas que enfrentar, a Uruguay, en cuartos de final, y caer, que es perfectamente, comprensible, perder contra Brasil, o contra Uruguay, eso podría ser, que todo el encanto, se viniera abajo, y no va a ser fácil, porque en el camino, están esas dos selecciones, la misma selección, de Estados Unidos, podría ser, una de las selecciones, en las que, Colombia, tendría que poderse aprueba, una cosa, es un partido amistoso, donde Colombia brilló, otra, en el hipotético caso, de encontrarse con Estados Unidos, en cuartos de final, pues tendrá que lucir tanto, como en aquel partido, en Florida, pero sobre todo, son eso, el saber que, tarde o temprano, bueno, Brasil es una certeza, en la fase de grupos, pero te lo puedes volver, a encontrar después, en semifinales, así que, por supuesto, que va a ser un camino, sinuoso, que va a poner a prueba, la dimensión real, del hasta ahora, impecable trabajo, de Néstor Lorenzo. En el puesto número 3, voy a poner a Brasil, Brasil que llega, cargado de dudas, sin fútbol, sin goles, sin experiencia, sin liderazgo, sin ilusiones, sin el director técnico, adecuado, porque Brasil sigue, sin apostar, de una vez por todas, por un técnico, de vanguardia, y Brasil, tiene calidad, tiene calidad, como siempre, pero una calidad, que no se compara, con la de otros años, y ese es el tema de Brasil, si lo comparas, con Brasiles, de otros tiempos, va a perder, por goleada, además, porque si, hay jugadores importantes, en el Real Madrid, en el Barcelona, en la Premier League, por ejemplo, si se dan cuenta, los jugadores, de la sección brasileña, pues si, juegan en el West Ham, juegan en el Fulham, en el Wolverhampton, en el Aston Villa, no estamos hablando, de futbolistas, determinantes, en el Manchester City, o en el Arsenal, en el caso de Martinelli, sí, Alisson, en el Liverpool, pero son, excepciones, Alisson y Martinelli, Martinelli, ya en un rol de suplente, por cierto, en el Arsenal, Alisson, fuera de duda, uno de los mejores, por todo el mundo, pero el resto, pues, futbolistas, importantes, en equipos de media tabla, o media tabla alta, más allá que Aston Villa, hizo un temporadón, pero aún así, si lo comparas, con el resto, de selecciones, incluida Argentina, te das cuenta, que el nivel, al que están expuestos, todas las semanas, los jugadores, de la selección brasileña, está por encima, de cualquier selección, de la Copa América, a pesar de todo, pero, lo que tiene Argentina, y lo que le falta a Brasil, es lo más importante, la dinámica, el encauzar, independientemente, del momento, en el que se encuentren, los futbolistas, que llevan a la selección, encauzarlos, en un plan, en una idea, y en sentirse cómodos, en llegar contentos, a la selección argentina, porque la dinámica, así se los permite, todo lo contrario, ocurre, con la selección brasileña, cuando hablamos, de falta de gol, es que es increíble, ¿no? ves la convocatoria, y te das cuenta, que el máximo goleador, de estas selecciones, Lucas Paqueta, con 10 goles, que está bien, que Paqueta haya metido 10 goles, no se equivoquen, pero, ¿cómo va a ser Paqueta, un futbolista, de esas características, que no tiene, directamente, la responsabilidad del gol, ¿cómo dejó Brasil, que ahora mismo, después de tanto tiempo, de un jugador, en este caso Neymar, absorbiendo, la responsabilidad goleadora, ¿para qué? Para romper récords, pero, ¿qué ganó Brasil, durante todos estos récords, de Neymar? Bueno, ahora no está Neymar, y queda como máximo goleador, un futbolista, con 10, y lo peor es que, el que le sigue, es Marquinhos, defensa central, con 7, y luego, si viene Rafinha, con 6, Rodrigo, con 6, y luego, más atrás, Vinicius, con 3, y aquí hay que, hablar de Vinicius, porque, no me imagino, a Brasil, compitiendo, en esta Copa América, sino es, con el Vinicius, que hasta ahora, no hemos visto, en selección, es increíble, ¿no? Enric, que tiene, 17 años todavía, ya tiene tantos goles, como Vinicius, en la selección brasileña, ¿qué le ha pasado a Vinicius, que no ha logrado, dar ese paso adelante, o esos pasos adelante, que si dio, desde hace 3 años, el Real Madrid, en selección brasileña, sigue siendo, el Vinicius, del pasado, el que no pesa, el que, le deja la responsabilidad, a otro, cuando tiene que ser él, y de alguna manera, si no es él, no va a ser nadie, ¿sí? Que Rodrigo puede ayudarlo, sé que Rafinha, sé que Paqueta, sé que hay calidad, como dije, en esta selección, pero, si no va a ser a través de Vinicius, no lo veo, habla muy bien de Enric, que tenga 3 goles, a estas alturas, me parece que es un jugador, fenomenal, y que hay que tomarlo en cuenta, me parece demasiado, que se eche al equipo, a la espalda, sería una barbaridad, ¿no? Que no se ha visto, desde, el Rey Pelé, en 1958, y no espero, que Enric, sea el Rey Pelé, pero sí, hay que tomarle atención, a un chico, que ha hecho, tanto como Vinicius, en tan poco tiempo, cuando hablamos, de selección brasileña, Puesto Número 2, que redoblen los tambores, la selección de, Uruguay, ya le ganó a Argentina, ya le ganó a Brasil, en las eliminatorias, y buscará ser lo propio, en el marco de la Copa América, para además consolidarse nuevamente, como, el máximo ganador, en la historia, de este evento, en el que tiene tanta tradición, y en el que dominó, durante tantas ediciones, en la cima, del palmarés histórico, pero no solamente es tradición, lo que tiene Uruguay, en Copa América, no le alcanzaría, y no le alcanzó, durante mucho tiempo, lo que tiene ahora, es un presente, un presente precioso, que hay que aprovechar, con el momento, que vive Darwin Núñez, con lo de Federico Valverde, con lo de Ronald Araujo, y sobre todo, con lo de Marcelo Bielsa, sería bonito, sería poético, incluso, que Marcelo Bielsa, después de tantos años, más de 25 años, por fin ganara algo, a ver, ya ganó, es verdad, en la segunda división, de Inglaterra, salió campeón, con el Leeds United, pero bueno, salvo eso, han sido pocos, los éxitos, y esto sería monumental, ganar una Copa América, para ponerle fin, no estoy retirándolo, todavía, pero bueno, tenemos que, coincidir en que, seguramente ya está, acercándose al fin, de su carrera, y que mejor manera, que ganar una Copa América, para casi, cerrar, con este círculo, de Marcelo Bielsa, que además, sabemos, no es ahora, sus equipos, suelen fluir muy bien, rendir a un nivel altísimo, el primer año, los dos primeros años, ahí estamos todavía, y luego, la demanda física, y mental, suele saturar, a los futbolistas, que acaban, odiando sus métodos, al menos a nivel de club, en selección, quizás ha sido distinto, habría que analizar, lo de Chile, lo de Argentina, pero, ya lo averiguaremos, el tiempo nos dirá, qué pasa a largo plazo, con Uruguay, en el Mundial de 2026, por ejemplo, pero en el ahora, todo el mundo está contento, el equipo fluye muy bien, y tiene a jugadores, sumamente determinantes, como para pensar, que esta Uruguay, con lo que pueda, aportar, Valverde, más Araujo, más Núñez, más lo que quede de Suárez, y todo el colectivo, que es joven, una selección, que no tiene práctica, tiene muy pocos jugadores mayores, de 29 años, sí que los tiene, pero son minoría, la mayoría son de 26 años o menos, y tiene una dinámica espectacular, muy adecuada, para lo que pretende siempre, Marcelo Bielsa, que además, eso fue muy natural, Bielsa que pide a sus jugadores, que corran y corran en serio, eso en Uruguay, está garantizado, ni siquiera se los tienes que pedir, lo que tiene que trabajar, y ha trabajado muy bien, y que parecía que le iba a costar, mucho trabajo, porque es hasta contracultural, es el buen trabajo, con la pelota, el buen trato, de la salida de balón, y todo eso, que Uruguay, ha absorbido de maravilla, con futbolistas, también, contrario a la tradición, muy adecuados, para el estilo, de Marcelo Bielsa, vamos a ver hasta donde llega, Uruguay, claro que hay dudas, por ejemplo, en defensa, curiosamente, lo que ha sido, la gran fortaleza histórica, de Uruguay, ahora mismo, el año que tuvo, Araujo, no me preocupa tanto, como el año, o los años que ya lleva, trayendo encima, José María Jiménez, con lesiones, y con un nivel, muy malo, en general, con el Atlético de Madrid, para tapar huecos, ha recurrido a Matías Oliveira, que es lateral izquierdo, del Napoli, está también Cáceres, pero creo que esa sería, una zona de cierta alarma, en la selección uruguaya, que por lo demás, lo tiene todo, todo para ser campeona, en esta Copa América. Hace un año y medio, previo al Mundial de Qatar, 2022, en mi celebrrimo, Power Ranking, tuve el desatino, de colocar a Argentina, en el lugar número 4, argumentaba yo, que más allá, de la buena eliminatoria, de la Copa América, del invicto, que arrastraba la selección, había que tener en cuenta, la inercia, con la que llevaban, sus jugadores, en una temporada, muy incierta, la gran mayoría de ellos, hablaba yo del nivel, de un lado, de Tagliafico, y de Acuña, del otro, de Molina, y de Montiel, que para nada, era el más óptimo, en sus respectivos clubes, y me extendía, en los casos, de Otamendi, de Paredes, etcétera, etcétera. Bueno, llegó la Copa del Mundo, Arabia Saudita, me dio la razón, de manera momentánea, y luego, quedé muy mal parado. No voy a cometer, el mismo error, con la selección argentina, aunque estoy tentado, porque, mantengo, las mismas, dudas. Montiel, no está mejor, que estaba hace año y medio, al contrario, Acuña, ni se diga, lo mismo, con Tagliafico, y con Molina, solamente por hablar, de los laterales, Otamendi, un año y medio más viejo, Di María, también, Lionel Messi, también. El fuerte de esta selección, sin duda, el medio campo, hay que reconocérselo, con Rodrigo de Pol, con Enzo, que tampoco tuvo, una temporada, que se diga, del sueño, con el Chelsea, con McAllister, ese sí, a ver, digamos que, que en la Premier League, sí que podemos encontrar, que la columna vertebral, de la sección argentina, anda bien, Emiliano Martínez, en la portería, Cuti Romero, en el centro de la defensa, McAllister, en medio campo, y habría que agregar, por supuesto, a Lautaro Martínez, como figura, como figura del Inter, pero, no sabemos exactamente, cuál va a ser, la labor, de Lautaro Martínez, o más bien, la jerarquía, de Lautaro Martínez, en esta selección, cuando perdió, en la Copa del Mundo, su lugar, con, un hombre como, Julián Álvarez, en fin, es la mejor selección, por algo la pongo, en el lugar, número uno, pero dejo, por lo menos, estas dudas, que me quedan, de Argentina, el nivel, de Lionel Messi, está fuera, de todo debate, pero, es la primera vez, que vemos a Lionel Messi, luego de, más de un año, jugando, en muy baja competencia, esto es un escenario nuevo, con Lionel Messi, y vamos a ver, cómo responde, y, lo mismo, podemos decir, de Ángel Di María, aún en su último, torneo, aún cuando, con el Benfica, tuvo una temporada, que podríamos clasificar, como brillante, a ver, a ver, cómo llega físicamente, Ángel Di María, a esta circunstancia, y, en general, una selección argentina, que, no ha cambiado, que, prácticamente, podemos decir, que, Garnacho, entró a la convocatoria, en lugar de Dybala, y muy poquito más, no sé, si había necesidad de renovarse, claramente, después de ganar el mundial, y de hacer unas eliminatorias, hasta ahora, bastante decentes, pero, no estoy, tan seguro, como tantos otros, de que Argentina, va a salir campeón, sí que va a llegar a la final, porque, como he dicho, tiene el camino libre, pavimentado, no veo, a ninguno, del grupo A, ni mucho menos, de sus, de sus rivales, probables, en el cruce, con el grupo B, no los veo capaces, de eliminar a Argentina, además, se enfrentan otra vez, ¿no? contra el ganador del otro, el segundo, el A, contra el primero, el B, sea Ecuador, sea Canadá, sea Perú, sea Chile, sea Venezuela, sea México, no veo a ninguno, lograr en semifinales, evitar que Argentina, llegue a la final, en la final, veremos, es mi favorito, se lo ha ganado, a pulso, se lo reconozco, ahí está, pero, veremos, veremos si tengo razón de ponerlo, en primer lugar, o si soy, mufa, seguramente, en muchos, días, después, de este, Power Ranking, y de esta Copa América, me recordarán, sobre todo, si me equivoqué, que es lo más probable, por lo demás, dejen sus comentarios, díganme, cuál es su Power Ranking, en esta Copa América, y nos vemos, en la próxima entrega.